También este domingo fue revelado este video de cámaras de seguridad que muestra cómo fueron detenidos Ismael Elmayo Zambada y Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán, esto en un aeropuerto allá en Texas. En las imágenes se observa que las autoridades estadounidenses ya esperaban el avión y en donde eran transportados los dos líderes del narcotráfico. En el video grabado a distancia se puede observar en un primer momento algunas personas y varias camionetas en lo que sería este aeropuerto privado de Santa Teresa. Elmayo Zambada como Guzmán López son rodeados por agentes federales de Estados Unidos y sacados de este lugar de inmediato. Ahí lo tiene usted.